Yo, hay tanto árbol que no puedo ver el bosque Y tanta luz que no distingo días de noches Tengo la precisión de un monje Me entreno en la cornisa del Tíbet llegando al norte Busco un acorde y no recuerdo cuántos golpes Solo la experiencia endurece el tronco del roble Aunque Dios por mí no abogue Contemplo la grandeza del ser en el horizonte Soy noble, sé que mi abdomen soporta la flecha Disfruto el blues de invierno y el sol de primavera Sigo esperando a que florezca mi cosecha No vengan a retarme, no pienso abrir la puerta Hojas secas, mármol y piedras No me sirven los castillos, pa' mí todos son de arena Si te reflejas en el río verás la verdad Mi existencia es una gota en este inmenso mar Aprendí a amar y a dejar huella cuando lo hago Maldigo la tormenta si no tengo tus abrazos Yo cargo un cuarzo colgado en el cuello Y la esencia del sándalo impregnada en mis versos En posición de sacen sobre mi velero Me llaman Telonius, A.K.A. y el andariego Aprendí a vivir de lo simple De la sencillez de las tardes grises De la lluvia y el sol ardiente sobre el cielo De los versos y las caídas que me hacen fuerte cada vez que trago fango De los abrazos y la corriente del río Mis amigos el papel y la tinta La brisa, la madera y el fuego Medito y guardo silencio Sé que el filo de la daga no logra calar mis huesos Caen problemas ahí fuera y estoy al tanto De sortear las piedras que lluevan si voy al mando En el barco que enfrente esta odisea Si las buenas nuevas solo sean que aún respiro y puedo dar pelea Aferro a la idea de resolver Tanto desorden sin fijarme en el pie con que me levanto No es para tanto, me digo mientras ando La vida es un revólver y los percances blancos Pongo la mira, contengo el aliento y desapunto al centro Debo darles pues no sirve si solo lo intento Si no los acabo, ellos acaban mi tiempo No es de mis mejores versos pero así lo siento Y cambié los tréboles por tulipanes Y aprendí a contemplar los líos como parte de los planes No llames, no llames, a la suerte acá no está invitada Pues cuando toque la cumbre no pienso de verle nada Desenredo mis rollos con ambas manos Si tropiezo y caigo ya aprendí de los gatos Ninguna tormenta en mis vasos me amarga el rato Hay piedras en mis zapatos, también sé andar descalzo hoy También sé andar descalzo También sé andar descalzo hoy Sabios en mis zapatos, también sé andar descalzo Así que ve,icky, sloves sal én solares